Yo quisiera que tus tiempos recuerdes Es la única pasión de mi vida Es que no hay que en tu pensamiento exista Otro amor que ha vencido olvidarme Más cerca ya no tendré la suerte De que me quieras como te quiero Y por eso es tanto mi sufrir Que quisiera hasta morir Mujer de ardiente mirada Mujer que supiste amarte Mujer porque no me quieres Si tú eres para mí la vida Mujer quisiera besarte Tienes brazos de suerte Mujer porque no me quieres Mujer que supiste amarte 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 Mujer que supiste amarte